El Comité de Garantías se permite informar que se reanudará la etapa de votación para la elección de representantes al Consejo de Facultad, Consejo de Programa y Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje CIAR para el periodo 2021-2023. Las elecciones se realizarán este 11 de noviembre desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Por eso los invitamos a participar en el aplicativo virtual eleccionesunimagdalena.udea.edu.co